En al menos seis alcaldías de la Ciudad de México se ha reportado la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital reportó que las demarcaciones principalmente afectadas son Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Tlahuac, Xochimilco y Milpalta. En las últimas horas, Don Goyo ha presentado intensa actividad volcánica. Se prevé que la caída de ceniza se registre en toda la capital. La alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Se pide a la población atender las siguientes recomendaciones. Tapar depósitos de agua, cerrar puertas, ventanas y rendijas, proteger nariz y boca, con cubrebocas o pañuelos, no dejar expuestos alimentos y evitar realizar actividades físicas al aire libre. UNO TV